Lunes 27 de abril de 2020, mi aspirante, y aquí lo tenemos, a Guardián Rojo, mira como se ve en el lobby, ajá, y así se mueve ese Guardián Rojo en todas sus habilidades y super ataques en la batalla, que lo tenemos gracias a Octrius, una vez más, por supuesto, thank you very much for sharing the new context once again, Octrius. Ok, mira, sobre las habilidades, pues ya las hemos visto, las hemos visto en el video que hace poco te compartí, porque este Guardián Rojo lo bloquea todo, vea, hasta tu ex lo bloquea, ajá, muy bien, mira, la habilidad singular es algo que sí o sí vas a tener que tener en Guardián Rojo, para que este, digamos, tenga más flow, pero sin la habilidad singular, tal vez podría ser útil, ¿sí? O sea, ¿de qué va a ser útil? Sí, a ver, no le damos que va a ser útil, pero con la habilidad singular va a tener todo ese potencial, todo ese flow, ¿me entiendes? Sobre las sinergias, creo que por el momento no encuentro algo más atractivo que... no, no, no encuentro algo tan atractivo en él, ¿ok? Vamos a ver esas habilidades, a excepción la de Colosso, la que le da a Colosso es increíble, o sea, a lo beneficio a Colosso. Muy bien, ahí tenemos el nuevo ícono que cada uno nos ha puesto, mira, ahí sale 9, lo ha hecho una... lo ha girado, lo ha girado un poquito para que no se parezca al de Civil Warrio o al de Capitán América Infinity War o al Capitán América. Los golpes de Guardián Rojo se ven fuertes, se ven varoniles, ahí está el Super Ataque 1, ¿ah, para qué? Justo estaba conversando con uno de los suscriptores con Varón, que siempre está en los directos, y me comenta que Juvernau tenía ese... o sea, ese tipo de golpe en Marvel vs. Cacton. No sé si alguien lo jugó, la verdad, no me consta, pero ahí lo dejo, tal vez está en los comentarios si lo ha jugado y me puedas verificar esa información y nada. Ahí está el Perfect Block, ahí está el aturdimiento, el retrotudimiento, cada vez que, pues, el escudo cae, y ahí está la lentitud, mira. Mira la lentitud que le puse el otro campeón, o sea, el otro guardián, bueno, en fin. Ahí está el Super Ataque 2, que no se ve muy bien, pero acá, ahí está, mira, 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 y boom, falla. No sé, no sé, el Super Ataque 1 se ve bacán, pero el Super Ataque 2 no tiene mucho... No sé, no tiene mucho, pero lo que sí, todos los golpes y los Super Ataques tienen la huella de ese guardián rojo, loco. O sea, se ve bien, bien. Oh, mira ese golpe fuerte. No está tan difícil ese golpe fuerte, eh. Ahí está para todos los usuarios de Cuey. Uy, el Super Ataque 3, mira, checa, checa el Super Ataque 3. ¡Pah! ¡Pah! Le tira para abajo y empieza a darte con 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Pum! Por último, ahí está. ¡Pum! Lo levanta y ¡pah! De nuevo. Muy bueno. Y mira esto, mira, mira esto. Oh, su loco, mira, qué genial, loco, esa salida. Me encanta cuando Kaban te lanza una nueva salida en los campeones. Eso es fantástico, porque se ve el amor al trabajo. Definitivamente un buen trabajo, Sarengo, al diseñar al guardián rojo. Le tira, le tira, le tira, espérate. En fin, vamos por acá. Entonces vamos a seguir viendo una vez más, para comentarlo nada más. Guardián rojo, mi aspirante, se viene como el mejor personaje del año que podemos tener. Después de Longshot, después de Chicardilla. Y hablando de atacantes. ¡Ojo con eso! Atacantes. A mí me encantan los atacantes. No me gustan los defensores. Cuando hablamos de defensores, tenemos a Mojo y a Nova. Que son, Mojo es uno de los mejores, por decirlo así. Y por ahí también un poquito Terax. Pero me parece un poco bobo Terax. Y bueno, ahí va en esos tres la línea de los defensores. Pero en la línea de los campeones atacantes. Así, los gruesos, los fuertes. Pues este guardián rojo se ve uno... Uf, decente, loco. Y científico. Tú sabes que científicos tenemos poquitos por ahí que son buenos. Y este... ¡Uf, genial! ¡Ojo! No hay ninguna mejora que se active en guardián rojo. Ya lo habíamos comentado antes. Guardián rojo no puede activar mejoras. Muy bueno eso para ciertos caminos de rencor. Sí, pero muy malo si el oponente no tiene desventajas. Recuerda que guardián rojo se potencia más cuando el enemigo tiene desventajas. Y ojo, cuando aplica el golpe fuerte también. Para que se potencie mucho todo en él. Ok, mira. ¡Ah! Ahí está. Ahí está bueno. Pero eso, mira, mira. ¡Pum! Y mira, cuando te caes de poner rojo la cámara. ¡La caga! ¡Estupendo! ¡Estupendo! Muy bien, mi aspirante. Espero de que esto te haya agradado. Te haya distraído en tiempos de cuarentena. COVID 2020. Bueno, en fin, mi aspirante. Si eres nuevo por aquí. Vamos, suscríbete. Subo contenido maravillado actualizado y hago directos. Y si lo estás, ¡vamos! Comparte mis videos, aspirante. Para que más conozcan mi canal. Y, bueno, disfruten también Marvel al lado de nosotros. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!